Se está encendiendo una luz, se está cerrando un baúl, se están librando batallas. Se está mejor en el sur, aquí no sabe llover y está revuelta la cama. Me estás diciendo que aún no me pensabas querer y te vencieron las ganas. Vente a jugarte la piel, los dos sabemos perder, domingo por la mañana. Si tú te vas, amor, no quedará de ti. Se volvió gris el corazón y tú, si después de darte amor, hay nubes negras y te inunda la infelicidad. Ahí tienes puertas para abrir donde termina el mar, pero si todo sale bien me besas. Si después de darte amor, hay algo que se incendia en esta cama entre nosotros dos, diremos que es posible darle cuerda hasta que arda el reloj, pero si nada te ocurrió me deja. Te estoy guardando la luz, tu viejo vestido azul, tu camiseta de rayas. Algo que no sé qué es, un libro escrito en francés, un desayuno en la cama. Si tú te vas, amor, no quedará de ti. Se vuelve gris el corazón, si después de darte amor, hay nubes negras y te inunda la infelicidad. Ahí tienes puertas para abrir donde termina el mar, pero si todo sale bien me besas. Si después de darte amor, hay algo que se incendia en esta cama entre nosotros dos, diremos que es posible darle cuerda hasta que arda el reloj, pero si nada te ocurrió. Si después de darte amor, hay nubes negras y te inunda la infelicidad. Ahí tienes puertas para abrir donde termina el mar, pero si todo sale bien me besas. Si después de darte amor, hay algo que se incendia en esta cama entre nosotros dos, diremos que es posible darle cuerda hasta que arda el reloj, pero si nada te ocurrió, me dejas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!